La cámara está jugándose con el tipo, sí. Ha sido perfecto y pelado. Ya arranco el otro chimpófano. ¿Hay parking o no hay parking? ¿Puedes comprobar cómo va frenando la rueda y cómo va bloqueando la rueda? ¿Puedes comprobar cómo va frenando la rueda y cómo va frenando la rueda y cómo va frenando la rueda y cómo va frenando la rueda.